Si se llama a todas las chicas bonitas, esto se llama la cumbia más bella, la queremos dedicar a todas esas chicas hermosas, a esas chicas lindas, a las que no están tan bonitas pero que se arreglan sabroso y este tema se llama la cumbia bella, esta noche. Así suena una cumbia que está bella. Toda la organización, la organización trae amigos. Juan de Chuchito dice, oye Chuchito, Chucho y Sabor, somos blancas, el chaparrito en el sabor falda, Juan de Luquistán, Juan de Luquistán. Toda la banda que vuelve a Santiago, lo han pinchado por Vicky, yo con tu cojo, por mi físico y el maestro, venga pancha, perro, cruza, la ardillita, sonido, 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 sonido. Suena! La traducción es Marrufo, San Padrón de del Monte, mis ahijados, Juan de Luquistán, el barrio Fóssil, conriba al volo, Marrufo, dice una hermosa Yechi, Lonquistán, que a Flores son doñito y son pequeña Sofía, los noches lucas de la 25, vamos al sol, canfeche, dedícanos, dedícanos una rola para Pratucciones Marrufo. Venga la familia unida de corazón Chama con Juticet Venga para Gabriel y dulces, macas y tarjitos Venga Chocorrol, Angelitos en sabor Pati Díaz Cajiza Pati Martínez ¿Dónde está? Rodrigo y Zambor Michel Todos los babies tenemos Sonido ¿Dónde está? Sonido En el sonido del futuro Cumbia 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 Canche con la barbia de Chonetega Esta noche La famosa Chacalita ¿Cómo le raspa la chancla? La famosa Chacalita Guaralmaquipa de Candela La hermosa Berito Minos Berito Minos El famoso tractor Todos los chocujugosos Guaralmaquipa de Candela Guaralmaquipa de Candela Sabón Eva Cristian Sabón Conce El foco son joven Tensé con la voz del tramo ¡Jajaja! Yo soy el super saiyajito Hay los niños hasta el lejos Tensito afuera Va a regresar a Rosa Que salga la Jejidama ¡Venga la Jejidama! ¡Fiesta! Tiene que bailar Tiene que bailar Tiene que bailar Tiene que bailar El medio metro En la cabina Tiene que bailar En la cabina ¡Sí, señor! ¡Vince, bonito! ¡Vane, bonito! Con sabor, chuchito Tiene que bailar El medio metro En la cabina ¡Venga la cumbia! ¡La cumbia bella! ¡Venga la cumbia! Tiene que bailar El medio metro Oye, chuchito ¡Venga, sí, señor! ¡Dame, bonito! Tiene que bailar En la familia Unido de corazón Suaba con Luigi Gabriel En tripa En mesa En barco Ese chocorron Angelito Loko, loco, loco Del sabor Mati, mati Los vellis hangsan Chuchito verá Ese medio metro Y la mimi Todo eso se va a comer, compadre ¿Sí? ¿Sí, compadre? Todos los adictos al sexo La voz del César Ya llegó el form y se echaba el momi ¿Cuándo te vas a vivir en la niña? ¿Sampo la lleva? ¿Dónde se encarar chuchito? ¡Mira! ¡El campeón, el ganador, el campeón, el ganador! Se llama la cumbia bella Se llama la cumbia bella de Chucho Mera ¿Dónde está? Poco Rojo y su amor api Todos los bandas unidas Favoritos de Chonaca Debo Sabana Michel Que no ven que porro se canto Porro Margaro Chuchito El saludo del mundo Tiene que bailar el medio metro en la cabina ¡Sí, señor! Tiene que bailar el medio metro en la cabina ¿No tiene usted una hermana por ahí? ¿Dónde está? Ya hasta se encenaron los demás que son bien inútiles Mira Estos misioneros no saben bailar ¡Sí, señor! ¡Dale bonito! La gran familia presente El cambio ha llegado Una violación aquí en la cabina Ah, perdón Un buen baladón aquí en la cabina Con la famosa Y el medio metro Vamos a continuar en ese programa Pues estamos entrando a la recta final Por parte de Luque San Si te quedas me gusta Porque al irte me haces falta Si te vas no me disgusta Un camino Saludo para los hombres que están en el cielo Y todos los nietos de Alcenseque Que aún nos están acompañando Para Ramón Que aún nos acompañan en ese programa Gracias Bueno Vamos a continuar Horto ponemos Porque me enamoré Para los enamorados Horto se lo ponemos de voladita